buenos días amigos buenos días y buenos días para todos buenos días amigos aquí saludándoles en este hermoso día muy especial hola buenos días amigos les cuento que trasladamos el equipo de la sede hacia el guatemala para para el patio de mi casa bueno pues estamos de fiesta a pesar de los pesares pero estamos muy alegres de amar estamos muy muy alegres gracias a dios se está se está cocinando y se está haciendo unos deliciosos camas y se van a hacer se van a preparar solito no se preparan más nos vamos a preparar miren invitamos a ir a la cuñada de mar y antes le da vergüenza pero este ya se volvió común ya le gusta hacer tamales bueno cuántos tamales están en el plan y así que esa masa que está ahí es como para 100 bueno no era lo planeado a lo planeado ya lo dijimos era ya nacer y dar tostadito de hecho min a muchos niños pero se requería de más trabajo y tú no estás en en condiciones en por ciento pues bien yo le iba mal y que tal tal vez por estar mucho tiempo para llegar a los dos pues de veras lo que lo que es lo que no sí sí lo que no tengo que hacer ahorita es caminar muy rápido dejar que mi pie pues no 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 se esfuerce demasiado eso eso es lo único que me dijo el doctor que tengo que que cuidarme pues porque si me cuido en una semana me me dijo mira mari si se cuida en una semana usted va a estar bien ya verá adiós primero que ya no va a tener esa enfermedad se va a recuperar luego y pues que le cuesta guardar dieta una semana pero a veces le digo ay doctor una semana es bastante pero no tengo que hacerlo si es mejor porque si no puede ser la mejor medicina pero si no no tiene reposo no tiene dieta y tomar el tratamiento porque usted ya me tomé mis pastillas va a pasar la de mi suegro bachel le dije yo a mi suegro cuando fue al médico va está bueno pero ahí ahí guarda reposo como le dijeron le dije ah sí me quise los días lo vi que estaba trabajando y le dije hombre entonces va a ir a ganar 300 y va a ir a gastar otros mil le dije ah es que no puedo estar en la casa pero hágalo por su bien le dije tiene que mucho sueño ya y cabal al final se le volvió a infectar su pie y bueno ahorita no sé cómo está ya si hombre y como trabajando quiero no tiene movimiento el pie el tendón y hoy que lo invité a que no quiso vender me lo iba a traer en el carro mira así son los señores me doy cuenta con la abuela trines así es también ahí va abuelo se puede caer digo yo ahí va con su palito sabe que le encanta mi papá es manejar ciclo en su ciclita y a ver va que a su vez están yo digo que mi papá pero fíjate que tal vez manejar ciclo pues no se va pero el problema es estar trabajando ponerle que te pones a a jalar un bloc un bloc pesa y lo andas ahí entonces quiero no se lastima el pie pero ahí está yo creo que van a ir más tarde porque le invité a que viniera pero manejar ciclo en mi que es ejercicio ah si le encanta a mi me duele esto de aquí las piernas le quiero caminar pero le digo a mi cuñado oye no la conocía es que estoy gorda está más gordita está más delgada no es mentira miren allá está el entradero para acá y cuando llegó allá la moto ¿quién viene allá? la conocía no la había visto por varios días no la había visto por varios días la vi más gordita de verdad que ni había visto a don pablo también de cuando vuelve a su aniversario de boracha ya no nos habíamos visto ya no nos miramos es el azar mamá es la buena vida pero miren Mari le escribió creo que ni leía o audio no sé qué le mandaste sí es que yo realmente estaba indecisa qué iba a hacer pero me dice porque no cachábamos las sojas a mí no cachábamos sojas perdón Mari sí y me escribió que dijera aquí vamos a hacer tamales de un día para otro día es que le mandé un audio de la madre para qué soy buena le respondió a Chela en la madre ¿y qué le dije Chela? para hacer tamales ustedes son mentiras pero tal vez no había encontrado hojas pues hoy temprano nos fuimos nosotros con el ciervo fuimos hasta la finca y sí trajimos buena hoja solo hojas ahorita vamos a ir allá al río que allá está una amiga que invitó a la milla ya está lavando las hojas está la cristal también ¿sí? ¿sí? ¿sí fue la caja también? ¿sí fue con ella? ya soy su amiga también yo si no me pudiera mojar al río porque me hace mal no, no puede mi amigo que me pueda también estar y pues eso hoy vamos a estar acá ustedes vamos a ver si ponemos chiquitito mira pues bien adornadito bien chulo como lo que pasa es que invitados bastantes no van a ver no, solo doña Eva la abuela Trine es que la que se le dice abuela que mija vas a abuela le dice yo quiero que que me acompañe mañana a mi cumpleaños pero si es aquí sí porque yo no voy va abuela aquí va a ser no abuela en verdad aquí va a ser vamos a hacer unos tamalitos ah va entonces sí si no por ahí no yo le hice la madre y por donde está la estufa porque está la lámina bueno yo creo que lo vamos a hacer adentro como somos pocos si yo ahí te silla para que quede bien bonito porque trajimos bueno sí porque aquí al rato va a dar el sol no el aire así se ve ajá pero ya está caliado bueno vamos a arreglar ahí adentro entonces y vamos a despejar bien ahí una cocina en el rancho y como aquí se está cocinando para que todo sea allá adentro la 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 almuerzo yo decía yo si no es almuerzo es de la noche no es a las 3 de la tarde que vengan algunos doña Eva tu mamá y todos los niños que vengan a lo mejor pues se reúnen unos unos niños aquí y pues vamos a reventar una piñata pero luego el plan es pasarlos adentro darles un su tamalito con francés de veras me encargaste lo francés ay quiero comprar como esto va a ser una tarde porque está muy apuntado y y pues y pastel no me acordaba deje encargado un pastel para 60 personas yo creo que está mucho creo yo hasta de mal y la misa come pastel la misa no le gusta el pastel a mi no gusta el de turon no no solo el pastel frío si a mi no me gusta el frío me gusta más el de turon que cosa va todos arrevesados te digo mi mamá que para 15 años de frío bueno para la gente que va a llegar pues turon y para mi si dos fríos le digo yo ¿no está que te comien tu pedazo de a 10 quetzal? jajajaja yo le digo a mi ya que el frío no se puede no se puede comprar bastante así para 15 años porque se deshace tiene que estar de turrón tiene que comprar una cámara de espejo que esté ahí metido no yo le digo que para la gente este caliente de turrón de pan ah pues a mi el frío bueno tal vez porque hubo un tiempo que solo pastel frío comprábamos van los cumpleaños y los palados como que ya me ya no te llama la atención ajá y el frío me trae mucho dulce a mi no me gusta el de turon a usted si pero los dulces no me loco pero cuál le gusta de los dos el frío me gustan las dos las dos a mi me gustan los dos también ajá pero ahí en holandresa son bien chiquitos ayer mandé a comprar uno a accidente sale el siguiente ajá y no me meto va vivimos lejos digan lo que pasa es que el azúcar subió ustedes subieron los pasteles todo está subiendo porque la carne está quesa a 25 años a cómo está el pastel para 60 personas a 260 imagínate mi amor te cae 260 y como tenía unos unos así unos diseños diseños de unicornio como se llama un caballito así bien chulo y de eso le pedí me dijeron que eran 30 más ajá bien chulo mira y le compró la letra y compré el número hijo de ver dónde está eso creo que en el carro en fin vamos a celebrarlo ah miren ustedes les cuento que ayer sembré la gramita miren cómo está mi gramita ahí recién sembrada y primeramente Dios de aquí entre un mes tengo fe en Dios que esta grama va a estar chulita hasta por allá puso una vez allá sembré también como me sobró más de un costal sembré todo ahí para allá o sea que ahí se va a llenar de grama hasta allá donde está el trozo bueno vamos a estar aquí amigos muy felices estamos allá por supuesto y ustedes saben que cuando hay fiesta hay comida y aquí va a haber comida va a haber tamales va a estar buenísimo esto va a estar maría almuerzo que vas a hacer que vas digo yo que planeas que planeas porque hacerlo no vas a poder sí no le he pensado todavía porque lo vi voy a salir ajá fuera bueno porque porque como los tamales hasta la tarde van a estar ajá entonces tenemos que hacer un almuerzo para ya trajimos unas sillas también miren trajimos 25 sillas tres meses tres meses pero al menos a ver dónde sentar no porque ahí sí que las aquí no están y mantel si no trajo también también yo pedí con mantel no sé si no sé si no se ve ahí la casa tal vez está como no son bastantes si yo que caben las 25 sillas ahí adentro bien solo se acondicionan bien las mías se tienen que ir así en orden pero sí es que no somos muchas la familia es poquitito se ve no como como hayan las seis si las mías aunque sean chiquitas contentas sí pues viera que no teníamos pensado hacer ya nada porque bueno en el caso tan malo alguien de la casa a uno no se siente tan bien va pero yo no podía caminar todo un día no caminé no podía levantarme pero el asunto que yo dije a la Cristel nena fíjate que no ya le habíamos encargado el pastel y yo le digo fíjate que yo creo que no vamos a poder hacer nada porque me lo tomamos yo vi como que se como que quiso ella decía vaya está bien no hay pena no me daban nada decía pero no me atiste así te dijo a ti pero cuando yo le dije como que se le puso vidrioso los ojos se le rodaron las niñas así son fíjense que hacía la nena de nosotros el año pasado le dije no te voy a hacer nada pero te voy a dar un regalito de valor le dije y que me va a revelar algo o sea que me la idea la nueva compra de su bicicleta ah pero ella no estaba conforme con su bicicleta ella quería que que le que hiciéramos algo de comer y le tomamos y al final le sale más caro tengo que comprar regalo mejor te voy a hacer tu regalo le dije porque ya días porque yo una marichuy